Bueno, por primera vez decidimos lanzar una proposición desde la Asamblea Departamental para que se celebrara el Día de Traer el Perro al Trabajo, en conmemoración pues como a todos los animalitos que yo tanto en la Asamblea hablo de que rescatemos, de la tenencia responsable de animales de compañía, de motivar a las personas a adoptar animalitos, entonces decidimos hacer esta proposición, afortunadamente fue aprobada por unanimidad y en este momento pues estamos en la celebración, hoy día 24 de junio y además de eso quisimos también como traer animalitos para que la gente los viera, para que la gente se animara a adoptar y por eso es que vamos a hacer también una jornada de adopción. Lo más importante es considerar que al momento de adoptar uno adopta para toda la vida sin importar las circunstancias, así es como hoy nosotros traemos a Cator, Torre es un perrito que tiene un trauma medular, no podía caminar y vamos a estar con él hasta el final, hasta que camine, hasta que es un perrito que ya se va a quedar conmigo en casa y esa es la idea pues que cuando decidamos adoptar, cuando decidamos rescatar un animalito lo hagamos pues con todo el esfuerzo, con toda la responsabilidad, un animalito pues necesita obviamente unas condiciones básicas, pero es muy importante todo el tema sanitario y pues esto también acarrea cuestiones económicas, el tema de la vacunación, de la desparasitación, de la esterilización y demás y esto pues es muy importante porque las personas en muchas ocasiones no saben a qué se atienden pues cuando adoptan, cuando deciden rescatar a un animalito, esas son consideraciones importantes y que toda la familia esté de acuerdo para que este animalito no vaya a sufrir en un futuro. ¡Gracias!